DINASTÍA DJ Nene Nueva DINASTÍA Bueno pues jóvenes hoy De verdad que estamos a gusto Hoy de estar compartiendo con mi compadre jazz Queremos agradecerle De habernos hecho la cordial invitación De venir a trabajar con él hoy en ese programa De verdad que desde que llegamos Ya nos tenían preparado unas quesadillitas de Cuitlacoche Unos buenos cafecitos Unos capuchinos Hasta con piquete ¿Verdad compadre? Y todo chingado Y bueno pues hoy Vamos a continuar con ustedes hoy en ese programa Nos resta exactamente a nosotros Como media hora para dar por terminado La transmisión que tenemos hoy en este programa Vámonos recio con algo de la música sabrosa Para ustedes hoy en este programa Ya que el tiempo apremia El tema se llama Y se titula para ustedes El tema se llama El Rey El Rey del Huahuacó Esta noche el Destructor Fernando Viveros El Destructor Ya se va mi compadre APM Muchas gracias compadre Sonido APM Producciones APM Grande amigo de la hermandad sonidera Zona Norte Nos vemos el viernes APM Muchas gracias Ahí va Échale APM Ahí te damos fecha compadre Sabroso El Rey del Huahuacó Ajá Fernando Viveros El Destructor Internacional Cubano Moniz 41 Disco Móvil Fantasía Sonido Rumba 64 Hoy Buenas noches Mañana la grabación por parte de mi compadre Jazz Eso dice el güey Ajá Sabroso Fernando Viveros El Destructor El Ritmo Sonidero Vámonos con sabor Ajá Para Pechamaco El Pollo Genarito Valverde Para Barisol Alar Genarito Toda la dinastía Viveros Siempre el Destructor Ajá Viene el sabor Fernando Viveros El Destructor DJ Nene Nueva Dinastía Vámonos Yo soy el Rey El Rey del Huahuacó Yo soy el Rey Te lo digo cantando ahora Soy el Rey del Huahuacó Yo soy el Rey Del Huahuacó Cuando yo siento sonar los cueros Entonces si canto yo Yo soy el Rey Del Huahuacó Ay no No me digas yo no soy El Rumberito Mayor Yo soy el Rey Del Huahuacó Porque mi madre es la tumbadora Y mi padre es el bombón Yo soy el Rey Del Huahuacó Yo nací para cantar Y te canto oye mi son Yo soy el Rey Del Huahuacó Vámonos Sabroso Ahí va Fernando Viveros El Destructor Ya casi nos vamos señores Vámonos con Saburdice Yo soy el Rey El Rey de qué Ajá Fernando Viveros El Destructor Vámonos El Rey del Huahuacó Pero que goza caballero Goza caballero Goza caballero Echale sabor Así es compadre Vámonos Esa money Que salsa eh Que chula salsa Ajá Sabroso Rinda Fernando Viveros El Destructor Vámonos Vámonos Ajá Sabroso Ahí va Ahí va Ahí va para Ahí va para Pasión Latina Y Karina Mix Ahí las Cachu Wings Con mi compadre El Cachu Mix Sabroso Ahí quiere cenar compadre Yo soy el Rey Ajá Sabroso Mira como dice Yo soy el Rey El Rey del Huahuacó Ya se va Disco Móvil Fantasía Muchas gracias compadre Y si vienen tripados eh Ajá Hasta Diarrea Me va a dar eh Yo soy el Rey Ajá El Huahuacó Sabroso Ya se va El Rey del Huahuacó Con sabor Ajá El Rey del Huahuacó Fernando Viveros El Destructor Sonido Nueva Dinastía Dinastía